La coma se usa para respirar mientras estamos leyendo, es decir, para hacer una pequeña pausa sin que sea tan prolongada. Aquí daremos algunos ejemplos. En el primer enunciado dice, vamos a comer niños. Esto lo podemos usar, por ejemplo, en un hombre lobo que está comiendo niños. Vamos a comer niños. Pero si a esta misma oración le pongo una coma en este espacio después de comer, diría, vamos a comer niños. Queriendo decir que tal vez es una mamá que le está hablando a sus hijos. Ven cómo cambia y tan solo por una coma. Por eso dice en un meme que las comas salvan vidas o que pueden salvar vidas. Veamos otros ejemplos. Te quiero contar una historia de una persona que hace mucho tiempo dejó una herencia, pero no era muy clara. Era así. Dejo todos mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás pagues en la cuenta al sastre, nunca y de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Así como te lo acabo de leer, ¿podrías determinar a quién va todos los bienes de esta persona? Pues sería algo complicado, porque como tú puedes observar, no tiene ningún signo de puntuación. De inmediato, el sobrino Juan hizo algunas modificaciones al escrito y fue a reclamar la herencia, quedando de la siguiente manera. Dejo todos mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás pagues en la cuenta al sastre. En esta versión daba entender que toda la herencia era para el sobrino Juan, pero no todos estaban contentos, porque de inmediato fue ahí el hermano Luis. Modificando nuevamente el testamento, quedando así. Dejo todos mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis. Tampoco jamás pagues en la cuenta al sastre. Nunca y de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Como puedes ver, en esta versión, la herencia será para el hermano Luis y no para nadie de los demás. Pero aún así había alguien más que estaba inconforme y ese era el sastre. Seguramente le debía mucho, ¿verdad? Y él también modificó esta herencia para que quedara de la siguiente manera. Dejo todos mis bienes a mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis, tampoco jamás. Pagues en la cuenta al sastre. Nunca y de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Seguramente él quería que le pagaran todo lo que le debía. Pero no solamente al reclamó. También los jesuitas, afirmando que el difunto había sido un gran devoto de la iglesia, dijeron que seguramente no había quedado así. Entonces ellos también modificaron e hicieron otra versión. Quedando así. Dejo todos mis bienes a mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis, tampoco. Jamás pagues en la cuenta al sastre. Nunca y de ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Como puedes observar en esta versión, todos los bienes se dejan a los jesuitas, que es una congregación cristiana. Así, todo esto causó tanto revuelo que llegó a vidos del Estado, es decir, del gobierno, y decidieron mejor hacer un juicio para que todos llegaran a un acuerdo. Después de que el juez estuviese analizando este escrito, decidió al final que quedaría de la siguiente manera. Dejo todos mis bienes a mi sobrino Juan, no. A mi hermano Luis, tampoco. Jamás pagues en la cuenta al sastre. Nunca y de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces, el juez concluyó lo siguiente. Que el testamento no estaba dirigido a nadie en particular. Y según la ley mencionaba, que si el difunto no dejaba su dinero a nadie, el Estado se quedaría con ella. Entonces, desde ese momento, el juez agarró todos los bienes del difunto. ¿Qué te pareció? Ahora, aquí otros ejemplos. Recuerda que una coma puede ser una pausa. Por ejemplo, No, espere. Diciendo de una persona que está deteniendo a alguien. O puede ser, No espere. ¿Qué quiere decir? Que tienes que avanzar. Que no debes de esperar. También una coma puede ser una solución. Por ejemplo, Vamos a perder. Poco se resolvió. Y vemos a un niño que está triste. Que tal vez perdieron mucho y que no se resolvió nada. Pero si cambiamos la coma de lugar, a después de la palabra poco, quedaría Vamos a perder poco. Se resolvió. Diciendo lo contrario. Tal vez algún empresario diciendo que el problema de la empresa se resolvió. Y que poco se va a perder. También la coma puede condenar o salvar. Por ejemplo, No, tenga clemencia. Alguien que está pidiendo perdón. O sin la coma diría, No tenga clemencia. Diciendo a lo mejor a alguien molesto para que no se tenga clemencia por alguien o por algo. Como ves, Tiene muchas situaciones. Y así es lo mismo que vas a hacer tú en la página 61. Presta mucha atención de dónde están los signos y dónde está la coma. También observa muy bien los dibujos para relacionar correctamente cada dibujo con cada frase y que tenga sentido lo que se está mostrando. Y bueno, no me queda más que decir que tú puedes y que nos vemos. Ya estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego.